Hola a todos, hoy en nuestro emocionante viaje a través de la pantalla, nos sumergiremos en un país lleno de misterio y encantó, Bielorrusia. Prepárense para maravillarse con la belleza de sus paisajes, enamorarse de su cultura y sumergirse en su fascinante historia. Ubicado en Europa del Este, Bielorrusia es un país que ha sabido conservar su autenticidad y herencia cultural a lo largo de los siglos. Desde ciudades antiguas medievales hasta paisajes naturales inigualables, este lugar tiene algo especial reservado para cada uno de nosotros. Acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de su historia, desde sus raíces ancestrales hasta los momentos decisivos que moldearon su identidad. Descubriremos cómo esta tierra ha florecido a lo largo del tiempo y ha enfrentado desafíos con valentía y determinación. Además, nos sumergiremos en su vibrante cultura y tradiciones únicas. Desde sus festivales folclóricos hasta su deliciosa cocina, Bielorrusia nos invita a sumergirnos en un mundo de sensaciones y sabores que cegamente nos cautivarán. Pero antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que este vídeo le llegue a más personas. La historia de Bielorrusia es tan fascinante como compleja. Sus raíces se remontan a tiempos ancestrales, pero para comprender mejor su evolución, nos centraremos en los eventos más significativos. Bielorrusia ha sido hogar de civilizaciones antiguas, como los esclavos y los bálticos, que dejaron su huella en la región. Sin embargo, fue durante la Edad Media cuando la entidad bielorrusa comenzó a tomar forma. En el siglo IX, se manifestaron los primeros principados esclavos orientales en esta tierra fértil. El Gran Ducado de Lituania tuvo un papel crucial en la historia de Bielorrusia. En el siglo XIV, el Gran Ducado se expandió con dificultad, y Bielorrusia se convirtió en una parte importante de este poderoso estado. Durante esta época, Bielorrusia recordará el cristianismo ortodoxo oriental, que aún influye en la identidad religiosa del país. El siglo XVI marcó una unión histórica con Polonia, creando la mancomunidad polaco-lituana, una de las potencias más grandes de Europa en su momento. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta unión consiguió luchas por el poder y conflicto con otras potencias, lo que afectó la estabilidad de Bielorrusia. En el siglo XVIII, la mancomunidad fue dividida y Bielorrusia pasó a formar parte del Imperio Ruso. Durante el dominio ruso, la cultura y la identidad bielorrusa enfrentaron una serie de desafíos y represiones, lo que llevó a un renacimiento nacional en el siglo XIX con la promoción del idioma bielorruso y el resurgimiento de la cultura nacional. El siglo XX fue un periodo tumultuoso para Bielorrusia. Durante la Primera Guerra Mundial, el país fue escenario de combates y ocupación. Luego, en 1917, la Revolución Rusa y la caída del Imperio Ruso abrieron una ventana de oportunidad para la independencia de Bielorrusia. Sin embargo, su independencia fue de corta duración, ya que en 1922, Bielorrusia se convirtió en una república soviética, formando parte de la Unión Soviética. Durante el régimen de Stalin, el país sufrió represión política y persecución, especialmente durante la Gran Purga en la década de 1930. La Segunda Guerra Mundial dejó una cicatriz profunda en la historia de Bielorrusia. Fue uno de los países más afectados por el conflicto, con devastadoras pérdidas humanas y materiales. La ciudad de Brest se convirtió en un símbolo de la resistencia y el valor bielorruso. Tras la guerra, Bielorrusia se reconstruyó y experimentó un desarrollo industrial significativo bajo el control soviético. Sin embargo, la tragedia de Chernóbil en 1986 tuvo un impacto devastador en el país, ya que una parte de la radiación afectó su territorio. La caída de la Unión Soviética en 1991 logró que Bielorrusia declarara su independencia. Desde entonces, ha lidiado con desafíos políticos, económicos y sociales en su camino hacia la consolidación como una nación independiente. La cultura y tradiciones de Bielorrusia son una colorida mezcla de influencias históricas y costumbres arraigadas. Esta tierra de gente amable y hospitalaria ha sabido conservar su identidad cultural a lo largo del tiempo, y hoy en día, sigue siendo una fuente de orgullo para sus habitantes. Vamos a sumergirnos en el vibrante mundo de la cultura bielorrusa. Folclore y música tradicional, el folclore bielorruso es rico y variado, con canciones y danzas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación. La música folclórica a menudo se acompaña de instrumentos como la gusli, un tipo de cítara, la duda, una especie de flauta, y el violín. Los bailes folclóricos, como el korobod y el shodrets, son una verdadera fiesta visual y un reflejo de la alegría de la vida rural. Gastronomía bielorrusa, la cocina de Bielorrusia es reconfortante y sabrosa, con una fuerte influencia de su entorno agrícola y rural. Uno de los platos más emblemáticos es el draniki, deliciosas tortitas de patata que se sirven con crema agria. También encontrará otros platos deliciosos como el machanka, un guiso de cerdo, y el kalduni, una especie de empanadilla rellena. Además, los productos lácteos, especialmente el queso, son muy populares. Festividades tradicionales, Bielorrusia es famosa por sus festividades folclóricas, que celebran la vida, la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Una de las festividades más destacadas es el Kupaye, una fiesta pagana que se celebra durante el solsticio de verano. Durante esta celebración, la gente se reúne para saltar sobre hogueras y realizar rituales para alejar el mal y atraer la buena suerte. También se lanzan guirnaldas con velas al río para pedir deseos. Artesanía y bordados, la artesanía es una parte esencial de la cultura bielorrusa. Los artesanos locales producen hermosas piezas de cerámica, talla en madera y tejidos de lino. El bordado es una habilidad especialmente apreciada, y las coloridas blusas bordadas a mano son símbolos de la identidad cultural de la región. Pintura y literatura, la pintura y la literatura bielorrusas han dejado una huella significativa en la cultura del país. El realismo socialista dominó la pintura durante el periodo soviético, pero en la actualidad, muchos artistas exploran diversas formas de expresión. En la literatura, autores como Yanka Kupala y Jakub Koules son figuras icónicas cuyas obras han inspirado a generaciones de bielorrusos. Religión y festividades cristianas, la mayoría de la población bielorrusa sigue la iglesia ortodoxa oriental, lo que influye en su calendario de festividades. La Navidad y la Pascua son celebraciones destacadas, y las iglesias se llenan de fieles para participar en las ceremonias religiosas. Este país cuenta con una variedad de destinos turísticos que te dejarán sin aliento. Desde impresionantes ciudades históricas hasta majestuosos paisajes naturales, hay algo para todos los gustos. Comencemos recorrido por los lugares de interés más destacados de Bielorrusia. Minsk, la capital moderna, empezamos nuestro viaje en la vibrante ciudad de Minsk. Esta moderna capital contrasta con su pasado soviético, ya que ha sido reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí encontrarás impresionantes edificios, amplias avenidas y modernos centros comerciales. No te pierdas la Plaza de la Independencia y el Parque de la Victoria, que conmemora el heroísmo bielorruso durante la guerra. Castillo de Brest, testigo de la historia, ubicado en la ciudad de Brest, este impresionante castillo es una visita obligada para los amantes de la historia. El castillo fue testigo de innumerables eventos históricos y fue escenario de feroz resistencia durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Explora sus murallas y museos para sumergirte en la rica historia de la región. Groudnau, elegancia histórica, Groudnau es una ciudad con un encanto especial, con una arquitectura impresionante que combina estilos barroco y renacentista. Su casco antiguo te transportará en el tiempo con calles adoquinadas y hermosos edificios históricos. No te pierdas el castillo de Groudnau y la iglesia de San Francisco Javier, ambos símbolos de la rica historia de la ciudad. Parque Nacional de Belovskaya Puscha, este parque nacional es uno de los tesoros naturales de Bielorrusia y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí encontrará uno de los bosques vírgenes más antiguos de Europa y una fauna variada, incluido el bisonte europeo, que es el símbolo del parque. Explora senderos naturales, realiza avistamiento de aves y sumérgete en la belleza de la naturaleza. Mir y Nesbys, joyas arquitectónicas, estas dos pequeñas ciudades son famosas por sus impresionantes palacios y castillos. El castillo de Mir es un ejemplo destacado de la arquitectura gótica y renacentista, mientras que el palacio de Nesbys es una muestra del esplendor barroco. Ambos lugares te transportarán a la época de la nobleza y te dejarán maravillado con su belleza. Lago Narach, paraíso acuático, Bielorrusia también cuenta con hermosos lagos, y el lago Narach es uno de los más grandes y bellos del país. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza, donde puedes disfrutar de actividades acuáticas, paseos en bote y relajarte en sus playas. Reserva Natural de Bialobiesa, en la frontera con Polonia, encontrará la Reserva Natural de Bialobiesa, que es una de las últimas áreas de bosque primario en Europa. Este lugar es hogar del majestuoso bisonte europeo y una gran diversidad de flora y fauna. Puedes explorar la Reserva en caminatas guiadas para apreciar la belleza intocada de la naturaleza. Estos son solo algunos de los muchos lugares fascinantes que Bielorrusia tiene para ofrecer. Cada uno de ellos tiene una historia única y te permitirá sumergirte en la rica cultura e historia de este hermoso país. Así que, si estás buscando una experiencia llena de encanto histórico y belleza natural, Bielorrusia es definitivamente el destino perfecto para tu próximo viaje. No te lo pierdas. En la situación política actual, Bielorrusia ha experimentado importantes cambios y desafíos. En agosto de 2020, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Bielorrusia, en las que Alexander Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994, buscó la reelección para un sexto mandato. Sin embargo, las elecciones fueron objeto de controversia y protestas masivas en todo el país, ya que la oposición acusó al gobierno de fraude electoral y manipulación de resultados. Las protestas, conocidas como la Revolución de Terciopelo o Revolución Blanca, fueron una expresión de descontento generalizado con el gobierno de Lukashenko y su estilo de gobierno autoritario. Miles de manifestantes salieron a las calles exigiendo transparencia electoral y cambios políticos significativos. En respuesta a las protestas, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo una represión masiva, que encerró detenciones arbitrarias, violencia policial y acusación de tortura contra manifestantes y opositores políticos. Esto utiliza la condena internacional y llevó a la Unión Europea y otros países a imponer sanciones a los funcionarios del gobierno bielorruso. A pesar de la dura represión, las protestas continuaron y la oposición política, liderada por figuras como Svetlana Tikhanovskaya, se mantuvo activa dentro y fuera del país. Tikhanovskaya, la principal candidata de la oposición en las elecciones, se vio obligada a exiliarse por motivos de seguridad y ha sido una voz importante para abogar por cambios democráticos en Bielorrusia. La situación política en Bielorrusia sigue siendo tensa y compleja. La comunidad internacional sigue vigilando de cerca los acontecimientos en el país y pidiendo una transición pacífica hacia una mayor democracia y respeto de los derechos humanos. La situación económica y social también ha sido afectada, lo que ha generado desafíos adicionales para la estabilidad del país. Es importante reconocer que la situación política en Bielorrusia es un tema en constante evolución, y es esencial seguir informándose y estar al tanto de los acontecimientos actuales para comprender completamente el panorama político en el país. Bielorrusia es un país lleno de curiosidades y datos interesantes que te sorprenderán. Aquí tienes algunos hechos fascinantes sobre este hermoso rincón de Europa. Ciudad de las estatuas, Minsk, la capital de Bielorrusia, es famosa por la cantidad de estatuas y monumentos que adornan sus calles y plazas. Estas estatuas no solo son homenajes a figuras históricas y líderes, sino que también incluyen personajes de cuentos populares, leyendas y mitología bielorrusa. Algunas de las estatuas más conocidas son la estatua del alquimista, que representa a un anciano sosteniendo una botella dorada, la estatua de Pushkin, dedicada al famoso poeta ruso que pasó tiempo en Minsk, y la estatua del zapatero, un personaje legendario que simboliza la artesanía tradicional. Segunda iglesia de madera más grande del mundo, la iglesia de San Estanislao en Rusani es un ejemplo impresionante de la arquitectura de madera en Bielorrusia. Construida en el siglo XVIII, esta iglesia ortodoxa es una de las estructuras de madera más grandes de su tipo en el mundo. Su diseño presenta una mezcla de estilos barroco y renacentista, y su construcción sin el uso de clavos es un logro notable de la artesanía de la época. La iglesia ha sido restaurada y es un importante lugar de peregrinación y un hito turístico en la región. El idioma bielorruso, el bielorruso es un idioma eslavo oriental que ha sobrevivido a lo largo de la historia de Bielorrusia, a pesar de la influencia del ruso y otros idiomas. Habla por la mayoría de la población rural y por una parte de la población urbana. Desde la independencia de Bielorrusia, se han realizado esfuerzos para promover y preservar el idioma, especialmente en el ámbito de la educación y los medios de comunicación. Aunque el ruso sigue siendo ampliamente utilizado, el bielorruso es un símbolo importante de la identidad cultural del país. Lago con playa artificial, el Lago Narach es el lago más grande de Bielorrusia y un popular destino turístico. Su entorno natural y las playas del lago de agua dulce, sin tener que viajar hasta la costa. Durante el verano, las playas del Lago Narach se llenan de turistas locales y extranjeros que buscan refrescarse y disfrutar del sol en un entorno natural y relajante. Además de las playas, el Lago Narach es ideal para la pesca, especialmente para aquellos que disfrutan de la pesca deportiva. Las aguas del lago albergan varias especies de peces, como lucios, carpas y tencas, lo que lo convierte en un paraíso para los aficionados a la pesca. El Lago Narach también es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo. Los alrededores del lago están rodeados de exuberante vegetación, bosques y colinas, lo que ofrece numerosas oportunidades para realizar caminatas y explorar la belleza natural de la zona. En invierno, el Lago Narach se convierte en un paraíso para los amantes de los deportes de invierno. El lago se congela y se convierte en una enorme pista de hielo natural, donde se pueden practicar patinajes sobre hielo, hockey y otras actividades invernales. 2. Tierra de castillos y palacios. Bielorrusia es hogar de una cantidad impresionante de castillos y palacios, muchos de los cuales datan de la época medieval. Estas majestuosas estructuras son testimonio de la rica historia y cultura del país. El Castillo de Mir, por ejemplo, es uno de los más famosos, con su impresionante arquitectura gótica y renacentista. Fue construido en el siglo XVI y ha sido cuidadosamente restaurado para preservar su belleza histórica. El Palacio de Nesbis, por otro lado, es un ejemplo destacado de la arquitectura barroca y renacentista y fue el centro de la vida cultural y social de la nobleza bielorrusa durante siglos. 4. Refugio del Bisonte Europeo. La Reserva Natural de Bialobiesa, compartida con Polonia, es uno de los últimos refugios del bisonte europeo en Europa. Esta especie majestuosa estuvo al borde de la extinción en el pasado, pero gracias a los esfuerzos de conservación, ha sido protegida y reintroducida en áreas como esta reserva. Además de los bisontes, la reserva es hogar de una gran diversidad de flora y fauna, incluidas numerosas especies de aves, mamíferos y otros animales que se encuentran en un santuario en este bosque primario. 7. Código Morse en Billetes. Una curiosidad sobre los billetes bielorrusos es que incluyen un detalle especial, el único código morse del país está oculto en el patrón de fondo. Este detalle creativo es un tributo a los radioaficionados bielorrusos, que han sido muy activos en la historia del país y han contribuido significativamente al campo de las telecomunicaciones. Este pequeño toque en el diseño de los billetes muestra el ingenio y la creatividad de la nación. Bielorrusia es un país lleno de tesoros culturales y naturales, con una historia fascinante y tradiciones arraigadas. Cada una de estas curiosidades agrega un toque especial a la identidad y encanto de este lugar, convirtiéndolo en un destino único y atractivo para aquellos que buscan explorar la belleza y el misterio de Europa del Este. Espero que estas curiosidades te hayan inspirado a conocer más sobre Bielorrusia y su rica herencia. En conclusión, Bielorrusia es una alegría por descubrir una tierra llena de historia, cultura y maravillas naturales. Desde sus majestosos castillos y palacios hasta sus impresionantes paisajes y su rica tradición folclórica, este país cautiva los corazones de quienes lo visitan. Aunque enfrenta desafíos políticos y sociales, Bielorrusia sigue siendo un lugar de orgullo para sus ciudadanos y una fuente de fascinación para los viajeros curiosos. Sus curiosidades únicas, como la ciudad de las estatuas y la apariencia del idioma bielorruso, resaltan la diversidad y singularidad de esta tierra. Gracias por acompañarme en este emocionante recorrido por Bielorrusia. No olvides suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la historia, cultura y curiosidades de este hermoso país. Si te ha inspirado a explorar más, te ánimo a seguir descubriendo la diversidad y el encantó de Bielorrusia. Recuerda que el mundo está lleno de maravillas por descubrir, y siempre estoy aquí para guiarte en tu próxima aventura. Hasta la próxima.